Con el fin de prevenir la propagación del coronavirus, los funcionarios del municipio de Sacaba realizan controles estrictos en el ingreso del mercado. Además, establecieron el uso de termómetros, barbijos y alcohol en gel a las comerciantes y a la ciudadanía. A modo de ingresar se les está controlando el tema del barbijo y la temperatura más se les está midiendo, si es que tuvieran alguna sintomatología característica de este virus. Si vienen a aprovisionarse, por favor que se aprovisionen para la semana, no vengan a aprovisionarse solo para un día, para el día siguiente, tener que volver a querer salir, eso por favor a toda la población. Remarcó que se controlara de manera estricta el horario de detención y la circulación de todas las personas durante el periodo que dure la cuarentena nacional.